Hola, hoy vamos a explicar el pensamiento de Ortega Gasset. Aquí tenéis múltiples fotos. Fue un personaje muy importante de la cultura española en general, de principios de siglo, de la primera mitad del siglo. Él nació en 1883 y vivió hasta 1955. Por lo tanto, fijaos, fue uno de los protagonistas de todo el regeneracionismo de la monarquía española, de Alfonso XIII, pero es que además estuvo siempre ligado al mundo político y cultural español. ¿Por qué? Porque había nacido en la familia de unos padres que eran periodistas y que tenían su propio diario, El Independiente. Bueno, cuando Ortega acabó su carrera de filosofía e hizo una serie de viajes por el extranjero, de los que hablaremos ahora, pues él siempre participó en la vida del día a día a través de sus artículos en periódicos e incluso creó su propio periódico que se llamó El Sol. Esto le hizo tener bastantes problemas, sobre todo en la dictadura de Primo de Rivera. Perdió su cátedra precisamente por las críticas que hizo al dictador y luego se manifestó a favor y en defensa de la República en esa asociación en la que hubo otros intelectuales a principios de los años 30 como Gregorio Marañón, Antonio Machado, etc. Bueno, pues todos ellos estaban a favor de la República. Cuando llegó a la República, Ortega fue uno de los diputados del Congreso, pero enseguida se decepcionó de cómo estaba yendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos durante la República, dejó la política y volvió de nuevo a la filosofía. Todo esto llegó hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil se exilió y sólo volvería a España, creo que en el 45, tras, como veis, un exilio de prácticamente 10 años, volvió a España con la condición de no volver a dar clase. Creó un pequeño instituto de humanidades que no era más que una manera de volver a dar clase a sus antiguos alumnos, pero no tuvo ninguna relevancia intelectual en el panorama interno español porque no se le dejó. Ahora bien, en el exterior, como ya había pasado antes, por su libro La rebelión de las masas y otros libros que fueron muy leídos en toda Europa y por verse a la altura de otros grandes filósofos como Heidegger o como Cohen, pues digamos que él, cuando estaba en España, no se le daba la relevancia que merecía y, sin embargo, en el extranjero sí. Murió en 1955 y prácticamente fue olvidado por todos. Por la gente de Franco por haber apoyado a la República y por la gente republicana por haber vuelto en época de Franco y, en cierto modo, haber sustentado de algún modo, aunque fuera solo, legitimando intelectualmente el régimen. El pensamiento de Ortega y la figura de Ortega se volverá a recuperar en la época de la transición. A partir de 1975 necesitamos un modelo de regeneracionismo también intelectual para España y todos los valores que él asienta, como el europeísmo, como la ciencia, bueno, pues todo eso vuelve a ponerse de moda y será un pensador fundamental de nuestra época. Vamos a ir a los apuntes para ver cómo se distribuye su pensamiento. Se habla de algún aspecto de la vida. Fijaos, antes del pensamiento deberíamos ver por lo menos dos de las influencias más importantes. Fijaos, a Ortega le influye muchísimo Kant. ¿En qué sentido le influye Kant? En el sentido de que él estudia con los neocantianos. Los neocantianos fueron un movimiento que, después de todo el exceso que había supuesto Hegel y todas las filosofías que le siguieron vuelven a recuperar al Kant que ellos consideran original. Estos dos autores, Nathorp y Cohen, son algunos con los que él estudia cuando va a Alemania a estudiar. Entonces, fijaos, está, por decirlo así, en la vanguardia de la filosofía europea Ortega en ese momento. Lo que pretenden es volver a ese criticismo de Kant y ese criticismo de Kant lo va a guardar siempre en su filosofía Ortega. Vais a ver que Ortega es una mezcla de Kant y el neocantismo, el criticismo del cual hemos hablado, y de otro movimiento muy importante que es la fenomenología. La fenomenología, cuyo principal representante a principios de siglo fue Husserl, fue un movimiento que revolucionó toda la filosofía. Lo que proponía era, frente a todo ese carácter analítico que tenía la filosofía en Kant, que partía de que un objeto tenía que ser interpretado a partir de nuestras formas a priori, etc., con un proceso muy complejo, ellos, Husserl y el resto de los fenomenólogos, proponen volver a las cosas mismas. Es decir, analizar las cosas tal y como se nos presentan, haciendo lo que ellos llamaban el método fenomenológico, que consistía en poner entre paréntesis todo nuestro conocimiento y dejarnos llevar por lo que nos está sugiriendo el objeto en su presentación instantánea, en su presentación ahora y aquí. Vais a ver que ese método va a revolucionar toda la filosofía y tenéis un buen ejemplo en el tema de Ortega, en ese apartado que llamamos las categorías de la vida, porque al fin y al cabo no es más que un método fenomenológico para analizar lo que quiere decir vida y lo que significa vivir. Bueno, la fenomenología de Husserl influirá muchísimo en Ortega y fijaos que es un movimiento de volver al auténtico, de volver al original. Y a la vez hay que mezclarlo con ese carácter crítico que tiene el kantismo. Por lo tanto, yo siempre digo que Ortega es una extraña mezcla entre el vitalismo y ese volver al auténtico del vitalismo de Nietzsche y de la fenomenología de Husserl y esa filosofía de viejo, de repensarse las cosas mucho, de Kant. Bueno, pues sabiendo esto, yo creo que sí que podemos empezar a darle una vuelta al pensamiento de Ortega. Fijaos, el pensamiento de Ortega lo vamos a dividir en dos partes. Nos parece que es la manera más sencilla de hacerlo. Son sus dos épocas de filosofía cronológicas. Él empezó siendo perspectivista, defendiendo el perspectivismo, y es lo que vamos a tratar de explicar muy brevemente en este vídeo. Pero ese perspectivismo se amplió a lo que él acabó llamando raciovitalismo, que sería la defensa de una razón vital. ¿Qué es eso de la razón vital? Bueno, es unir el racionalismo y el vitalismo en una sola filosofía. Coger toda esa importancia de la razón analítica que venía desde Descartes y que vimos sobre todo en Kant, de la ciencia, etcétera, pero unirlo también a otra razón que sería la de la vida. La vida humana también es racional. Para Ortega la razón no era más que la forma que tiene el hombre de relacionarse con el mundo. Por lo tanto, razón vital es la razón humana. Incluiría no solo las matemáticas, no solo la lógica, sino también las emociones. Habría una razón emocional, como decimos en la actualidad. Habría una razón artística. Habría una razón poética. Habría todo tipo de razones que incluya el conocimiento por parte de los humanos del mundo. Eso lo veremos en el siguiente vídeo, por lo menos apuntado, para que os sea más fácil entenderlo. Vamos al perspectivismo, que es bastante interesante. El perspectivismo de Ortega, tal vez la manera más sencilla de explicarlo, sería esta. Mirad, tenemos aquí un pequeño PowerPoint. Él dividía la filosofía hasta ese momento en dos tipos de filosofía. La filosofía, como veis, antigua y medieval, y la filosofía moderna y contemporánea. Creía que entre ellas había un cisma, había una ruptura. ¿Por qué? Porque la filosofía antigua y medieval era realista, defendía el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es aquella doctrina filosófica que afirma que conocemos las cosas directamente. Que nuestro conocimiento de las cosas es directo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que conocemos las cosas directamente tal y como son. Cuidado, no lo confundáis con el empirismo. El empirismo sería un tipo de realismo si es interpretado con una característica metafísica de decir que las cosas externas están ahí. No tiene por qué ser, ¿vale? Bueno, no quiero liaros. El caso es que todos los autores antiguos y medievales para Ortega eran realistas. Consideraban que la realidad estaba ahí y se podía conocer directamente. Ahora vamos viendo algún ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo más claro sería Aristóteles. Las cosas están ahí y las conocemos directamente. También la filosofía antigua y medieval era objetivista. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el modelo fundamental por el cual explicaban ellos toda la realidad eran las cosas externas. Por eso pone ahí debajo cosas. Los objetos externos. Aristóteles también es un buen ejemplo en esto. ¿Por qué? Porque Aristóteles observa un objeto externo y dice, bueno, ese objeto está compuesto de materia y de forma. Tiene una materia que es aquello de lo que está hecho y una forma que es cómo está delimitado aquello de lo que está hecho. Y fijaos, ese mismo modelo que tiene para el objeto externo lo va a trasladar al propio hombre. El hombre va a ser también un compuesto de materia y forma. La materia va a ser su cuerpo, la forma va a ser su alma. O sea, que en el fondo lo que está diciendo este objetivismo es que se da prioridad a la hora de entender la realidad al mundo externo. Claro, esto va a hacer que estas filosofías antiguas y medievales siempre den una prioridad a lo que nosotros llamamos teoría de la realidad o ontología. La ontología va a ser fundamental para ellas porque como parten del conocimiento de los objetos externos, esos objetos externos van a ser el modelo por el cual vamos a entender toda la realidad. Así que la ontología sería, por decirlo así, la base de toda la filosofía antiguo y medieval. Sin embargo, en la filosofía moderna y contemporánea, a partir de Descartes, se produce el siguiente cambio. Y ya sí que estáis preparados para entenderlo porque habéis pasado por toda la historia de la filosofía. A partir de Descartes, fijaos, la filosofía se vuelve idealista, dice Ortega. ¿Qué es eso del idealismo? Vamos a ver si os lo explico a través de una foto, las que tenga por aquí guardadas. El idealismo es aquella doctrina filosófica que afirma que conocemos la realidad de un modo indirecto. La conocemos siempre a través de las ideas. O sea, que la diferencia entre realismo e idealismo es que el realismo, digamos que nos plantea, perdonad mi manera tan zafia de dibujar, el realismo nos plantea que conocemos las cosas de un modo directo. Yo capto un objeto externo y ese objeto externo lo capto tal cual es, sin ninguna mediación. Sin embargo, en el idealismo, el objeto externo, este soy yo, el objeto externo lo capto a través de una idea, de la idea que me hago yo de él. Y esa idea es la que me pone en conexión con el objeto externo. ¿Veis la diferencia? En el realismo hay una relación con las cosas inmediata, en el idealismo hay una relación mediata, una relación indirecta con las cosas porque siempre está la idea de por medio. Claro, ¿eso a qué nos lleva? Nos va a llevar al problema de que siempre va a ser la pregunta del millón si realmente lo que yo pienso y las cosas del mundo exterior son iguales. esa incertidumbre entre las cosas del mundo exterior y lo que yo pienso va a ser la pregunta fundamental de la filosofía moderna y contemporánea. Volvemos al power. Entonces, fijaos, frente al realismo de la filosofía antigua y medieval, la filosofía moderna y contemporánea es idealista. Y eso hace que también sea subjetivista. En Descartes lo vimos muy claramente. Claro, ¿subjetivista qué sería? Pues que nuestro modelo de realidad, el fundamento de toda la realidad es el sujeto y a partir del sujeto se empieza a demostrar todo lo demás. Por lo tanto, en las filosofías modernas y contemporáneas siempre partimos del yo y sus ideas, como pasaba en Descartes, como pasaría en toda la filosofía moderna hasta llegar a Kant, incluso en el propio Kant. y en la filosofía contemporánea recordad que aunque se hable muchas veces de positivismo, el positivismo no es más que las ideas que se nos aparecen. Por lo tanto, no hay una relación, no hay una pregunta sobre si hay algo más allá o no. Es una filosofía subjetivista también. Bueno, pues ese subjetivismo va a hacer que el meollo de toda la cuestión moderna y contemporánea siempre sea la epistemología. O sea, el centro de la filosofía que en la filosofía antigua y medieval era la ontología, en la filosofía moderna y contemporánea va a ser la epistemología porque, claro, la pregunta del millón, como he dicho antes, va a ser saber si las cosas se parecen a nuestras ideas y si nuestro conocimiento puede acceder realmente a las cosas o no. Bueno, digamos que la filosofía antigua y medieval es realista, objetivista y se basa en la ontología. Uy, diréis alguno de vosotros. Vale, nos has puesto el ejemplo de Aristóteles en este lado, pero, ¿y Platón? ¿Platón no era idealista? Bueno, era idealista pero no en el sentido que dice Ortega. En el sentido que dice Ortega Platón sería realista. Fijaos bien que para él conocemos las ideas que son la verdadera realidad y la verdadera realidad la conocemos directamente. Son nuestros recuerdos lo que nos lleva a ese mundo de las ideas. No digamos ya que el poco o mucho conocimiento que podamos tener de esas ideas viene de lo que vivimos contemplándolas en una vida anterior. O sea, que claramente realista y objetivista. Bueno, una vez solucionados estos problemas, lo que quiere decir Ortega es que, y ahí va el perspectivismo, ¿no? En esto consiste el perspectivismo, es que lo importante para entender la realidad no es ni el yo, que sería todo lo que hemos heredado de la filosofía moderna y contemporánea, ni las cosas, que sería todo lo que hemos heredado de la ciencia antigua y medieval. La verdadera filosofía, la que recoge mejor lo que él llama la realidad radical, sería el perspectivismo. ¿Qué es el perspectivismo? El perspectivismo es el yo con las cosas, no el yo solo. ¿Por qué? Porque una filosofía como la antigua y la medieval llevaba un exceso de la importancia del mundo externo frente al hombre y, en cierto modo, cosificaba al hombre, convertía al hombre en una sola cosa. Una filosofía idealista y subjetivista como la moderna y como la contemporánea hacía justo todo lo contrario, ninguneaba las cosas, hacía que no tuvieran la suficiente importancia, las cosas son irreductibles, están ahí de todas maneras, haciendo que las cosas fueran meras ideas dentro del yo. Lo que propone Ortega es el perspectivismo, es que la verdadera, perdón, que la realidad radical sea el yo con las cosas. Es decir, que la raíz de toda realidad tiene que ser una unión de cómo yo capto las cosas y cómo las cosas son captadas por mí, es decir, cómo se presentan a mí. Por lo tanto, son irreductibles. La cosa es irreductible al yo y el yo es irreductible a la cosa porque ambas son el principio de todo y por eso esto nos lleva al perspectivismo. A ver si os lo puedo pintar aquí de alguna manera. Mirad, este color me gusta. Tenemos el yo y tenemos las cosas. El yo necesita las cosas para ser porque, claro, algo que piensa, ¿qué piensa si no piensa una cosa externa? Un pensamiento vacío no es un pensamiento. Una cosa que no se piensa no es una cosa. Por lo tanto, la realidad radical tiene que ser un sujeto que esté unido siempre a un objeto. Sujeto y objeto son lo que llama Ortega perspectiva. Vamos a ver qué es eso de la perspectiva. La perspectiva sería esa realidad a ver si voy a borrar mejor la perspectiva sería esa realidad en la cual mi yo se abre al mundo y capta las cosas, los objetos. Pero esa perspectiva del yo o el sujeto abierto al mundo y a los objetos está desde el principio. La afirmación primera del conocimiento no sería pienso luego existo, sino pienso cosas luego existo. Existir es pensar cosas. Cosas, dice Ortega, en el sentido que decimos cosas en español, cuando decimos estoy pensando alguna cosa. Puede ser una idea, puede ser lo que sea. No tiene por qué ser una cosa material, pero nuestro pensamiento tiene que estar lleno de algo. Este estar lleno de algo, nuestro pensamiento, es una idea también de la fenomenología. Era lo que llamaban los fenomenólogos la intencionalidad. la intencionalidad. La intencionalidad era algo así como que el yo siempre tiende hacia algo externo. Ese algo externo al que tiende es una cosa, puede ser una idea, pero no es la propia acción de pensar, sino es lo pensado que sale, está fuera del pensamiento. O sea, que el yo es algo abierto hacia afuera. Por lo tanto, ese fuera también forma parte de su primera perspectiva de la realidad. Eso sería la intencionalidad. Si la realidad se muestra como una perspectiva y el perspectivismo es el yo con las cosas, de ahí vendría esa famosa frase que habéis oído tantas veces de yo soy yo y mi circunstancia. Es la famosa frase de Ortega. Digamos que hay tres frases famosísimas en la historia de la filosofía, por lo menos aquí en España. Una es la de solo sé que no sé nada, de Sócrates, otra la de pienso luego existo, de Descartes, y esta tercera Yo soy yo y mi circunstancia de Ortega y Gasset. ¿Y qué recoge esta frase? Recoge su perspectivismo. Es decir, yo no existo sin mi circunstancia lo que me rodea me hace y lo que soy yo hace a lo que me rodea. Esta frase es mucho más bonita de lo que parece porque no acaba ahí. Esta frase acaba diciendo, fijaos, a ver si la encuentro. Fijaos, aquí está. Dice yo soy yo y mi circunstancia. Si la salvo a ella, me salvo yo. O sea que mi circunstancia depende de mí y yo dependo de mi circunstancia. Soy responsable de mi circunstancia. La circunstancia puede que sea lo que me rodee, ¿no? Y yo esté ahí en medio. Pero yo dependo de ella y ella depende de mí. Ella también depende de mí. Por lo tanto, mi circunstancia y yo podríamos decir que formamos parte de un equipo que nunca se va a separar. El yo y mi circunstancia. Bueno, ¿qué es la circunstancia? Por hablar un poquito más de este tema. La circunstancia sería todo aquello que me rodea. Pero, ¿qué me rodea? Yo he nacido ya en un mundo, ese mundo me rodea. Yo he nacido también en una familia, esa familia me ha enseñado mis valores, los valores me rodean. He nacido en un tiempo concreto, en un espacio concreto. Ese tiempo me hace ser de una época histórica concreta que me va a dar una serie de valores. Ese espacio también no es lo mismo nacer en España que nacer en Nueva York. Como veis, las circunstancias son múltiples cosas que me rodean. Mi lenguaje también me condiciona y me rodea. Múltiples circunstancias. Esa perspectiva que viene dada por la circunstancia la señala muy bien Ortega cuando habla del plano histórico en esta distinción entre ideas y creencias. ¿Qué son las ideas y qué son las creencias? Mirad, las ideas para Ortega son lo que discute una época. Lo que discute en el sentido bueno, lo que dialoga una época. Por ejemplo, en nuestra época hablamos mucho del feminismo. Bueno, pues sería una de las ideas de nuestra época. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que, bueno, lo discutimos. En tanto que lo discutimos nos lo ponemos delante, es una idea importante para nuestra época. Pero sin embargo, entonces, ¿qué es una creencia? El concepto de creencia remite en Ortega a todo aquello que damos por hecho, que nunca discutimos. No lo discutimos porque para nosotros es inconsciente o preconsciente. Es tan claro que nadie lo pone en duda. Por ejemplo, ahora sería, estaría llegando a ser una creencia el modelo democracia, político, ¿no? Fijaos que en los años 30 del siglo XX estaba muy puesto en cuestión por los regímenes fascistas. Sin embargo, ahora prácticamente nadie lo pone en cuestión. Se puede criticar la democracia, pero no que sea el menos malo de todos los sistemas. Hay muy poca gente que lo pone en cuestión. Eso sería una creencia, algo que nadie pone en cuestión, todo el mundo da por hecho y por lo tanto vivimos en ella. Digamos que las ideas las podemos enfrentar porque están fuera de nosotros, pero las creencias estamos nosotros dentro de ellas. ¿Un ejemplo de creencia? Pues la existencia de Dios para toda la época medieval. Nadie la puso en duda, nunca. Las ideas se pueden convertir en creencias cuando se asumen como algo que no discute ya nadie más y las creencias pueden pasar a ser ideas cuando empiezan a ser discutidas. Un ejemplo sería la existencia de Dios. En el siglo XIX pasa a ser bastante discutida y en el siglo XX no digamos. Bueno, pues nuestra época está hecha de una serie de creencias que discuten una serie de ideas y cuando una época entra en crisis es porque pone en duda sus creencias, porque empieza a convertirlas en ideas. Bueno, eso sería una crisis histórica. La perspectiva, os dejo aquí un texto maravilloso que os invito a que leáis. Este texto es muy bonito, es un texto muy famoso de Ortega en el que dice que dos hombres que miraran la sierra de Guadarrama de uno desde Segovia a otro desde Madrid pues verían, creerían que ven cosas distintas sin embargo están viendo lo mismo porque la perspectiva es el punto desde el que miramos la realidad pero la realidad por decirlo así es esa apertura de nuestra perspectiva entendiendo qué es lo que dice el otro sobre ella. Os lo voy a explicar mejor con la pizarra. Si decíamos antes que nuestra perspectiva parte de un punto de vista, este punto de vista que es mi yo ¿qué será ampliar mi perspectiva? Pues cuando aprendo que hay otro punto si este es el punto sub 1 pues el punto sub 2 que recoge esta otra perspectiva bueno si yo consigo unirlas habré encontrado una perspectiva por decirlo así superior una perspectiva que me habrá ampliado mi conocimiento de lo que se puede llegar a pensar de lo que se puede entender eso es a lo que llama Ortega verdad a esa ampliación de la perspectiva pero la llama verdad de un modo muy bonito le pone el nombre griego de verdad la verdad como Aleceia decía él fijaos aquí lo tenéis verdad como Aleceia o Aleceia me corrigió el año pasado un compañero filólogo Aleceia bueno pues ¿qué significa la verdad como Aleceia? recordadlo para los griegos era el desvelamiento quitarle el velo que cubría a la verdad desnudarla ¿no? y dejarla como dice aquí poner a las cosas y a sí mismo desnudos en puras carnes ¿no? y para Ortega es eso lo que hace la filosofía la filosofía es la mejor manera de llegar a la verdad pero otras maneras de llegar cuidado estoy diciendo llegar pero como veis la verdad para Ortega es un proceso no se llega nunca es abrir perspectivas pero hay tantas son infinitas cuanto más labramos mejor ¿qué otras maneras hay de abrir nuestra perspectiva? pues fijaos el diálogo sería una manera maravillosa de abrir nuestra perspectiva la política dialogante sería abrir la perspectiva a lo que dicen los otros partidos e incorporar lo que ellos proponen dentro de nuestra visión del mundo la ciencia la historia porque me enseña otras épocas la ciencia porque me enseña otros campos de la realidad que para mí pueden pasar ocultos viajar no se abre la perspectiva pero lo que más abre la perspectiva y por lo tanto lo que más nos acerca a la verdad es la filosofía por eso eres filósofo y no tanto científico la filosofía leo no es pues una ciencia sino si se quiere una indecencia pues es poner a las cosas y a sí mismo desnudos en las puras carnes en lo que puramente son y soy nada más es decir la mejor manera de desvelar la realidad y quitar todos esos prejuicios y abrir nuestra verdad a otras cosas es la filosofía así que ya entendéis mejor por qué estáis estudiando tanta filosofía este año bueno esta última parte del perspectivismo habla de la doctrina acerca del lenguaje de Ortega os invito a que la leáis porque es bastante interesante lo que pasa que para mí es un aspecto secundario comparativamente con todo lo que hemos explicado ya espero que os haya servido este vídeo y espero que os guste este autor que que para mí es tan tan cercano a nosotros y que vive una época tan convulsa como puede llegar a ser la nuestra si no si no nos descuidamos un poquito recordad sois vosotros y vuestra circunstancia pero solo os salváis si la salváis a ella si la salváis a ella os salvaréis vosotros si no la salváis a ella no salvaréis ni vosotros en el próximo vídeo hablamos un poco más de raciovitalismo no la salváis a ella no la salváis a ella